Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, a través de la licenciada Marina Golé, nos informa acerca de la suspensión de la maratón de lectura prevista para el día de la fecha por razones climáticas adversas y convoca a los jóvenes de Maipú a participar de rock y ruta el concierto de bandas de rock que actuarán este viernes 16 en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. En el día de la fecha estaba programado como actividad de la biblioteca y por el día de la lectura la maratón de lectura organizada con la editorial Altriyú de la ciudad de Mar de Plata y la misma iba a tener diferentes actividades con el colegio Mauro Golé en el cual también presentaban una actividad los alumnos de cuarto grado a cargo de Carina Cano y estaba programado diferentes visitas de las Escuelas de las Armas, del Jardín Primavera, del Centro Complementario, de la Escuela Número 8. Así que bueno, esta actividad debido a las inclemencias del tiempo ha sido suspendida para el próximo martes en el mismo horario y con el mismo circuito de actividades. Así que bueno, esperemos el martes tener buen clima y poder compartir esta hermosa actividad que la biblioteca a cargo de sus bibliotecarias, en el día de la bibliotecaria, estaba preparando para la comunidad. Esto también va a seguir el día viernes, también va a haber una actividad que desarrollan las bibliotecarias con suelta de poesías y lecturas que va a ser en la Plaza San Martín. Así que es todo esto en el marco de la lectura y del día de la lectura. Bueno, llega a Maipú el programa Ruta y Rock de la Secretaría, Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, un programa que se lanzó en el mes de febrero a todos los secretarios de Cultura de la región. Fue el escenario, el Teatro Auditorium, a cargo en ese momento de Marcelo Marán, quien armó desde el Teatro Auditorium esta hermosa gira y esta forma de conectar a los grupos de rock de la región a través de diferentes escenarios. Cada localidad iba a tener cuatro escenarios para poder realizar esta gira con el rock. Es así que solicitar a las localidades elegir una banda de rock y postularla para esta gira. En Maipú se eligió y primero se buscó cuáles bandas de rock estaban interactuando o estaban trabajando y nos encontramos que estaba solamente Aura en ese momento, así que la propuesta fue en base a la banda Aura que llegó al Teatro Auditorium. Es así que el 16, este viernes 16 de septiembre, estaremos con Aura en el Salón Leopoldo Marechal para empezar esta actividad de Ruta Rock. A esto se suman tres bandas más, una de Madariaga, Tábano, una de Ayacucho, Los Músicos de Bremen y una de Mar del Plata, Destino Incierto. Comienza esta segunda etapa porque ya giraron otras de Necochea, de San Cayetano, de otras zonas y esta parte del sudeste empieza a girar este viernes aquí en Maipú. De aquí después van a tener el 14 del 10 en General Madariaga, el 28 del 10 en Ayacucho, terminando el 25 de noviembre en el Teatro Auditorium, en la Sala Pairó, donde ahí van a hacer su presentación y tendrán la sorpresa de que las bandas van a ser grabadas y se les va a entregar el material de la grabación en vivo de lo que han llevado adelante en esta entrega, en este circuito, podemos decir, de Ruta y Rock, de la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, trabajando en conjunto con las Secretarías de Cultura de las diferentes localidades y junto con la coordinación del Teatro Auditorium. El viernes 16 a las 17 horas empezamos con la prueba de sonido y a las 21 horas empezamos a todos a que vengan a disfrutar del buen rock en nuestra localidad, a ver si empezamos a empujar un poquito a los rockeros y al rock en nuestra comunidad. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El municipio de Maipú conjuntamente con AMAR llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Los alumnos del taller de batería a cargo de Lito Escozimarro viajaron a la ciudad de Mar del Plata para participar de un concierto en el espacio cultural La Metro. Sí, estuvimos el domingo 28 de agosto. Hicimos una muestra que ellos tocaron con los músicos de Ruta 88. Y como novedad, en vez de hacerla acá en Maipú, la municipalidad los trasladó con una combi hacia Mar del Plata. Hicimos la muestra allá en un centro cultural que se llamaba Metro. Y fue el repertorio de rock nacional. Y fue una experiencia nueva para ellos. Estar con otro público, con un público visitante, digamos. Y la verdad que fue una experiencia muy grata. Y fueron 14 chicos. Son los alumnos más avanzados. Este ya es mi cuarto año dando la clase acá en la Escuela Municipal. Y son los chicos que ya hace cuatro años que participan en el taller. Y están entre los 12 y los 25 años, más o menos. Estoy acá los lunes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y los días martes, de 10 de la mañana a 13 horas. Ahora nos trasladamos con el taller de batería. Estamos en el club independiente. Ya estamos en eso. Estamos viendo algunas cosas, eligiendo repertorio. Tenemos tiempo, pero bueno, no tanto, cuando nos queremos acordarse el fin de año. Así que estamos eligiendo repertorio para ya la muestra que va a cerrar seguramente los últimos días de noviembre. No sé si repetiremos la experiencia de ir a Mar del Plata nuevamente. En el fin de año están todos. Todos, todos. Desde el primero que comenzó este año hasta el más veterano. Muchísimas gracias. Y bueno, los espero en el taller. Aquel que tenga todavía ganas de anotarse, está disponible poder anotarse. En poco tiempo en Maipú se lograron muchos objetivos. Objetivos que convertimos en realidad para cumplir los sueños de cada uno de los maipuenses. Seguimos haciendo calles y rutas, mejorando el hospital, modernizando la seguridad, fomentando las actividades culturales y deportivas, promoviendo la producción para tener más y mejor trabajo. Seguimos poniendo especial atención en los niños que son nuestro futuro. En cada uno de los objetivos estuviste vos. Sigamos convirtiendo sueños en logros. Logros que confirman que en Maipú se vive mejor. Ingresá en maipu.gba.gov.ar y conocí todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Las luces de ese pueblo Te preguntan cómo he muerto, deciles que no sabes, que no sabes Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera Mis viejos perros, mi prontuario Mis viejos perros 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 Mis viejos perros